Bueno, el viejo se llama Julio Ruthman, te van a saludar las pibas, Miriam Arancibia y Silvia Fernández. Hola, hola. ¿Cómo les va, niñas? ¿Qué tal? Muy bien, vos sabés que te extraño en la noche cuando... ¡Epa! Bueno, bueno, por mucho menos que eso, he tenido nietos en algún momento. Bueno, ¿qué va a ser? La vida es así. De todos modos, digamos que estoy los martes y los jueves y sigo estando con la dejeronina en la venganza. No, por eso, te extraño cuando no estás. Eso. Pero, bueno, nada me gusta más oír a estas horas de la tarde. Jorge, yo voy a hacer una confesión etaria. A ver. Yo te escuchaba en Por Amor al Aire. Bueno, te das cuenta, siempre hay un piantaboto, o sea, acá, bueno, cuando recién se inventaba la radiofonía, pero bueno. Más o menos, yo tenía el pelo negro, digamos, y algunas cosas blancas. Bueno, caramba, el alma y el pelo lo sigo conservando con bastante oscuridad todavía. Perfecto. Y yo te miraba en el debate de Gran Hermano y me gustaba mucho. Tú participas. Bueno, muchas gracias. Además es fan de Gran Hermano. A ver, pregunto. Yo que soy un vicioso del café, en el doble sentido de la palabra, en el líquido y en el lugar. Y en el ámbito, sí. En el ámbito. Preguntaba, cuando estábamos promocionando el café cultural que vas a desarrollar aquí el sábado, a partir de las 19.30, si hay algún café que no sea cultural, digo yo. Bueno, sospecho que sí. Digamos, hay una vieja expresión que ya en las generaciones actuales la han olvidado, que era darle un café a alguien en el sentido de una filística, ¿no? Pero sí, sí, entiendo. Después hay otros cafés que son los que a veces se han tomado largamente durante décadas en los alrededores del Congreso y que siempre han conducido a cuestiones bastante lamentables, ¿no? Digo, los vueltos estados se fraguaron generalmente en el molino, que era un bello café que está cerrado ahora. Sí, sí, es una pena. Pero bueno, fuera de esto, digamos que el café es efectivamente algo más que una infusión. Esto bien lo saben no solo los turcos, sino los vieneses que descubrieron esta cosa gracias al sitio de Viena en su momento. Pero además tiene ese carácter ritual que en la Argentina especialmente creo que ha generado como una tradición que no es tan frecuente de encontrar en otros lugares del mundo, ¿no? Ni que hablar en los Estados Unidos, pero que en Europa se ha perdido también en gran medida y que tiene que ver con esta especie de pertenencia accesoria del hogar, digamos, allí donde se desarrollan esos vínculos que tienen que ver con la familia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo he frecuentado, ya que hemos hecho confesión, querido amigo, de nuestra provecta edad, digamos que buena parte de mis emociones literarias en el sentido de ejemplificadoras o de los tipos que empecé a leer desde muy joven, los conocí en el Café de la Paz, que ahora se ha transformado en una especie de cosa desagradablemente limpia y luminosa, ¿no? Pero digo, no saben las cosas que han hecho en Buenos Aires en nombre del progreso de la modernidad y de la... Sí, sí, me consta, sí, me consta. Podemos decir que no está bueno Buenos Aires, ¿no? No, la verdad que, digo, no solo no está bueno, sino, a ver, Iván, no quiero ser grosero, sobre todo siendo una especie de embajador cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, pero realmente, realmente de a ratos huele como estaba oliendo el riachuelo hasta que lo empezamos a limpiar, realmente. Digamos, esto, de todos modos, yo respeto la diferencia del compañero Fito Paez, digo, el asco no es un sentimiento que me parezca digno de personas que no sean tilingos, o viejas cogoturas, como se decía por aquí, pero, de todos modos, realmente es de a ratos incomprensible lo que hace una comunidad desorganizada. Hemos tenido una gestión municipal, creo que aberrante, y esto lo digo fuera de las pertenencias partidarias, hablo en términos de números, ¿no? Resupuestos subejecutados, lo que sí es cierto y debo reconocerlo, mal que me pese, por un lado, en términos políticos, dado que, bueno, el ingeniero Macri ni siquiera logró caerme simpático cuando era presidente de Boquita, que es el Club de Mis Amores, digo, lo que hay que reconocer es que la gestión cultural de Hernán Lombardi, como continuidad de otras personas establecidas desde hace años, pero, de todas maneras, todavía el ejercicio, genera esos espacios de cierta alegría comunitaria que todavía existen. Esto, sacando, por supuesto, el mayor presupuesto de cultura que lo tiene el Teatro Colón, que está en plena disolución, se diría, gracias a la lamentable gestión del compañero García Caffi, ¿no? ¿No hay alguna forma de salvar el Colón haciéndolo, se lo pregunto a todos y a todas, haciéndolo nacional y no municipal? Salvar el Colón, para salvar el Colón habría que utilizar la estrategia del señor que le da nombre, digo, poner los huevos sobre la mesa, como hizo con la reina Isabel en algún momento, ¿no? Digo, cuando venía para América. En realidad, creo que la cuestión tiene que ver simplemente con estas cosas de la democracia. Es un ente que depende del gobierno de la ciudad, pese a esa especie de parcial autonomía. Y quizás una forma sería lograr hacerlo un ente autárquico, como se ha hecho en su momento con el Instituto de Cine, y con una cosa que creo que ya estarán enterados. Se ha aprobado hace unos días en la Comisión, en el Senado de la Nación, la Ley de la Música, que nos va a hacer tener finalmente un Instituto Nacional de Música Federal, y realmente muy auspicioso. Pero creo que si no, no hay salida porque ni siquiera estas figuras internacionales que hemos tenido aquí, que han visto el desastre que es esto, han logrado conmover a los funcionarios. Así que, bueno, no hay palacio de invierno por tomar, pero espero que en cuatro años hagamos algo más serio los porteños, ¿no? Que se cambie la gestión. Te pregunto por tus primeros cafés. ¿Te acordás? ¿Tenés primeros cafés? Sí, sí, tus primeros cafés, tu primera juntada de cafés, digamos. ¿Hace mucho? No, no, eso te lo pregunta ella, yo no te pregunto eso. Yo te pregunto que me cuentes. Todos mis primeros recuerdos son hace mucho, empiezan diciendo así, a long time ago, pero, claro, como en la Guerra de las Galácticas, ¿no? Pero, digamos que mis primeros cafés no vinculados, mis primeros cafés fueron con mi abuelo Pepe, mi senado abuelo con quien íbamos a la Ritz, porque también va a desaparecer, porque van a poner un local de Nike ahora, en ese bello local de la calle Florida. Lo acompañaba a él a jugar al ajedrez con los muchachos, según decía él, que ya tenían unos 60, 70 años por ahí. Después de eso, bueno, vino la Ciudad de Buenos Aires y, naturalmente, fui yo el que empezó a conspirar, ya este solito y con mis compañeros alrededor del colegio, ahí en la Manzana de las Luces, el Café Bolívar, que estaba enfrente del colegio, y sobre todo el querandí, que fue nuestro, ahora se ha convertido en un reducto elegante de tango para turistas japoneses con mucho dinero, pero en esa época era un bar, un bodegón atorrante, en el que se hicieron buena parte de las reuniones del Centro de Estudiantes, hasta, bueno, yo fui el último presidente del Centro de Estudiantes del Colegio antes del golpe, en el año 76, ¿no? He tenido una puntería para nacer, hermano, que no te cuento, mirá. Fui la primera promoción que hizo la Colimba a los 18, bueno, en fin, todo bien. Y después de eso vino, sí, claro, el centro, la calle Corrientes, y ahí ya tuve que hablar de la Paz del Ramos, bueno, por supuesto, la Giralda y tantos otros lugares. Y después, bueno, estuvieron los otros cafés, los más colaterales, los que seguramente estamos en horario de protección al menor y no podemos hablar. Tengo unas ganas de preguntarte, mira. Bueno, anotate Queen Best, si querés, y mañana te cuento, pero... Dale, dale, dale. Che, ¿y qué hay en el Molino ahora? En el Molino hay, por ejemplo, excombatientes de Malvinas, que son los que no llegaron a las islas, que estaban en el continente, pero quieren subsidios. Jubilados extrañamente jóvenes, para ser jubilados, que reclaman por el 82%, o quizás sean santafesinos que se equivocaron de esquina. Hay, digamos, vendedores de escarapelas, flores, y cada tanto alguna prostituta que pasa por ahí tarde y se da cuenta que, como hay vallado, no va a tener muchos clientes en la esquina propiamente dicha. Y después hay una comisión que está tratando de poner en marcha alguna forma de refacción del deutafé, que realmente es muy bello, por cierto. Es bellísimo. No sé si soy un aguafiestas, pero contanos brevemente qué será, para el oyente, por ejemplo. Bueno, aquí el auditorio Juan Draghi Lucero, nombre de un enorme poeta y escritor mendocino. Sí, señor, por favor. Bueno, tiene capacidad limitada, digamos. Entonces yo supongo que cuando se llene esto habrá que escucharte por radio. Bueno, no se es tan optimista, pero de todos modos, a los efectos de la información, digamos que yo vengo desde hace cuatro años participando en el ciclo Café Cultura, y recorriendo el país. Mendoza es una de las primeras plazas grandes que me tocan, y además por pedido propio, porque tenía muchas ganas de volver. Estuve el año pasado con Dolina, cuando allí, en el Teatro Independencia, ¿no? Y digamos que la historia ha ido variando con el tiempo. Yo empecé hablando de comunicación. Hace cuatro años no tuve más remedio que hablar sobre lengua en el sentido de diferenciar las palabras retenciones, con lo cual fueron jornadas bastante difíciles en la provincia de Buenos Aires. Y me ha dado el gusto de volver a Pueblos, donde se me acerca la gente y me dice, mira, profesor, la verdad que tenía razón, disculpe las puteadas de la vez anterior, ¿no? Pero digamos que básicamente la charla, estando centrada en la comunicación de masas, a lo que apunta es a tratar de hacer un relevamiento de los mecanismos de poder que funcionan en la circulación de los discursos, no solamente los políticos, sino los culturales, de qué manera se puede manipular la información o desarticular los mecanismos de manipulación. Y tiene también un par de ingresos en la biología, de lo cual no revelo más, y, finalmente, entre una especie de romance entre Heidegger y José Ingenieros, de los cuales ya se entiende. No hay sexo, por favor, muchachos, ¿eh? ¡Qué pena! Bueno... ¿Cómo que es pena? ¿Te imaginas Heidegger curtiendo con José Ingenieros? Digo, pues, vómito puro. De cargos que hayan escrito, digamos. Sí, es muy... No, lo que pasa es que a mí la palabra me pone cachosa. Sí, este... Bueno, a mí también es eso. Creo que deberíamos continuar esta charla entre el historio en el latino y en persona, compañera. Lo logró, Miriam, lo logró. Chicos, ¿quieren que nos vayamos y nos vamos solos? Jorge, entre la cuestión de... entre la semántica y la palabra, ¿habrás incorporado, o va, casi es una propuesta, la diferencia entre ópera y opereta? Sí, ciertamente, pero en realidad, como pasa con un montón de cuestiones de las que podríamos hablar, como nombrar, por ejemplo, soberanía popular, ley de medios y otras cuestiones, hay cosas que suenan mal y que no tienen el sentido despectivo que le suele dar algún tipo de auditorio. La opereta es un género en sí mismo, y si estamos hablando, por ejemplo, de lo que me costó el amor de Laura, donde he tenido el altísimo honor de componer y colaborar con algunas canciones de Dolina, es un ejemplo de cómo aquellos géneros supuestamente menores, hablo de la zarzuela también, o de tantos relectos en géneros gráficos, digo, pueden lograr una excelencia importante según quien las encare, ¿no? Ahora, si me hablas de... veo el otro costado que se hace en tu maliciosa pregunta. Digamos, la ópera es un género musical que combina... Los descendientes italianos, sobre todo, amamos desde la cuna. El barrudero que teníamos en Barracas cantaba áreas de ópera y no era un señor especialmente culto en el sentido académico. Y ópera eso también es aquella cosa a la que desgraciadamente se dedica buena parte la diligencia política argentina cuando no sabe de qué manera joder al gobierno. Y los medios de comunicación, ¿no? Yo te quería preguntar en este sentido, ¿hoy manipulan la información o ya directamente... Mienen. No, mira, yo... En el caso de Clarín y de la Nación, para hablar con todas las letras, digamos que ya están... Se han convertido en la continuación de, por ejemplo, el Tony, este... Digo, este... Interval, las revistas historietas. Es pura ficción, absolutamente. Y eso es realmente fuera de las bromas que podamos hacer. No solo es degradante y peligroso, sino que es realmente nocivo para el crecimiento enorme que está teniendo nuestro país en términos culturales y comunitarios, ¿no? Pero bueno, esos habrán... Afortunadamente, yo creo que la ley de medios ha sido la columna vertebral de esta recuperación en el sentido de entender las cosas que nos pasan en la patria, ¿no? Y creo que ni siquiera ese ingente esfuerzo que hicieron durante tanto tiempo les está sirviendo. Yo pensé el otro día que... Cuento la tradición que se decía por ahí que no había un gobierno democrático que resistiese tres tapas en contra seguidas de Clarín. Vamos a ver si Clarín resiste fríos completos democráticos de un gobierno popular en serio. Qué bueno, qué bueno, bueno. Te anticipamos el abrazo. Mañana te tenemos en Mendoza. Ojalá... Por supuesto, estoy... Creo que estoy llegando cerca del mediodía. Digo, para las chicas, ¿viste? Para que me dejes pasar algún chivo en el medio después que ya revelaste que somos viejos y gente impresentable que por lo menos sepan que estaremos ahí a tiempo igual poniendo la cara y el lomo como corresponde a gente valiente, ¿sí? A ver, ojalá te recibamos nosotros. Nosotros estamos de 4 a 7, yo sé que tenés mucha actividad, pero en una de esas venís y te desengañás. Y arreglamos. No, no, ya he hablado con algunos productores y te he dicho que nada me gustaría más que estar en vivo ahí. Bueno, hablando de radio, justamente, si sigo hablando dos minutos más, me van a sacar a patadas en el traste de FM Raw Nacional donde tengo que ir a hablar de política internacional dentro de tres minutos. Y de acá también. Y de acá también, un gran abrazo. Chao, un abrazo. Un abrazo para todos. Muchachos, nos vemos mañana, ¿eh? Saludos. Chao. Bueno, Jorge. Sí, Jorge Dorio, Jorge Dorio, este, y el, y los mariachis. Hasta mañana, las 19.30 en el Prueba de la Virgen y el sábado a las 19.30 acá en Radio Nacional. Y un ratito antes acá. Y ojalá. Y un ratito antes acá.